Ok mis amores, el día de hoy les traigo la review de este juego llamado Amber's Eyes. Me enviaron el código vía Twitter y estoy muy emocionada porque los creadores del juego me contactaron y me dijeron a una review de este juego no tiene embargo y a mí me encanta cuando no tiene embargo porque no tengo que estar pendiente a la fecha y puedo grabarlo cuando yo desee. Este juego va a salir el 10 de octubre del 2024 y está en Steam y este juego va a costar $19.99. Está en pre-purchase para las personas que desean adquirirlo, tiene un descuento hasta el día 10 y luego van a estar en $24.99. Es un jugador, tiene el logro de Steam y va a tener también unos DLS que pueden conseguir cuando ya esté disponible. Y nada, tiene 7 lenguajes incluyendo español, es jugable en Steam Deck y también tenemos por aquí los requerimientos. Me gustó un montón porque yo soy de las personas que le encantan los juegos así, que son cozy, farming y que literalmente es como crear tu propio sitio de vivir. Esos son mis juegos y adicionales de eso los zombies, los mundos abiertos. Nada, mis amores, si me escucha un poquito extraña es que me vacunaron y tengo todavía los efectos de la vacuna. Así que pido disculpas y nada, vamos a ir para el juego ahora. Ok mis amores, ya estamos dentro del juego y aquí tenemos las opciones, tenemos los controles en esta área. Como pueden ver, bastante bien el control. Tenemos video, aquí está. Tenemos sonido. Voy a poner la música un poquito bajita por las cuestiones de YouTube que a veces se pone sensitivo. Y jugabilidad, aquí fue que entré para cambiar el lenguaje español. Tenemos velocidad del texto, duración de pulsación y otras cositas más. Así que vamos para atrás, vámonos a partidas. No sé cómo es el juego, pero me gustó cómo se vio en el trailer. Y yo me quedé pasmada cuando me escribieron, aquí tienen la clave. Yo dije, oh my god. Este juego puede ser otro Starry Valley o otro Critter Cove o Garden Witch Life, algo así. Por fin ha llegado el gran día. Cada año un gran número de jóvenes como tú emprenden su paleoaventura. No voy a leerlo todo, ustedes pueden pausarlo y leerlo como mencioné anteriormente. Antes me vacunaron y tengo en los dos brazos las vacunas. Me siento un poquito rara. Pero miren qué lindo el diseño artístico. O sea, el diseño gráfico. Está bien bonito. Está bello. A mí me gusta. Y antes yo tenía un coco con la película de piecito, de dinosaurio. Yo creo que se llamaba así. A mí me encantaba esa película. Y Jurassic Park, la otra favorita mía. Mira. Ay, tú tienes que crear en tu dinosaurio. Qué cosa más linda. Qué lindo. Ay, qué cute. Los ojitos se le van, mira, mira. Qué lindo. Este tiene alita en las manos. Miren eso. Y... Ah. ¿Qué tú me estás contando? Ah. Ay, qué lindo. No puedo gritar. Ay, este me gustó mucho. Pero... Qué lindo. Qué tiendos se ven. En serio. Son sumamente cute. Qué lindo. En serio. Me gustó un montón. Y como yo puedo pasar a la segunda página. Uno. Uno. Dos. No. Ah, aquí. Ok. Estamos aquí. Estos son los otros. Miren eso. Qué lindo. Ah, súper cute. Pero qué cosa más linda. Me gustó mucho este, pero el color no. Oh, my God. Qué lindo. Bello. Ah, no. Este me llamó mucho la atención. Mira qué lindo es. Mira. Lo que voy a cambiar la cara. La cabeza y los ojos. Qué lindo. Yo estoy aquí contenta, pero es que se ve tan lindo. Mira esto. ¿Y qué es esto? Ah, de la parte del frente. Uh, mira. Qué cute. Como son las patitas. Ay, esto está demasiado bonito. Ah, mira. Se le puede poner pollita. Uh. Qué lindo. En serio. Y aquí tú le puedes cambiar el color. Oh, sí. Mira esto. Oh. Qué bonito. En serio. Tiene un diseño gráfico bien bonito. La ropa. Ok. No tenemos nada aquí. Nada aquí. Tenemos accesorios. Yo creo que son estos. Ponerle pantalla o algo así. Déjame ver. Ay, Dios mío. Qué cosa más mona. Mira. Eso le combina. Yo estoy aquí contenta con... Digo, Gabriel. Miren eso. En serio. Es bien bonito. Pero es súper cute. Míralo. Ah. Yo me voy a quedar con este. Yo no lo voy a cambiar. ¿Cómo es tu nombre? Chica. Confirmamos. Eh, aplicar. Vaya, veo que estás muy elegante. Y lo tienes todo listo. Un gran comienzo. Lo puse de 10-10. Qué bello. En verdad, el diseño gráfico es bastante bonito. Vamos a ver cómo es el juego. Porque me pasa mucho que a veces el juego al principio no me gusta y después me termina gustando. Vamos a mover ahora. Qué pasión. No me digas que cayó del cielo. Te encuentras bien. Hola. Despierta. Menos mal. No me digas que cayó del cielo. ¿Puedes mantenerte en pie, chica? Muévete con W. A. Muévete con W. A. Visita. Vale. Vale. Muy bien. Muy bien. Y ahora. ¿Por qué no te marchas de mi isla? Alcalde. Alcalde. Archigarfa. No lo dirás en serio, ¿no? Ah, es verdad. Tienes razón. ¿En qué estaría pensando? Antes de marcharte debes pagar por el daño causado. Abogar por el vergonzoso estado en el que has dejado la tienda. Tu deuda asciende próximamente a 50.000 ámbar. No puedo permitirme pagar eso. Perdona, ¿quién eres? Podemos escoger entre estas tres opciones. No puedo pagar eso. Perdona, ¿quién eres? Y simular no sufrir. Voy a apretar esta vez que sale. Deja de intentar tomarnos el pelo, cabeza y hueso. Ha caído el desilón. Seguro, necesitas cuidados médicos. Basta de tontería. Acabamos de ahorrar suficiente ámbar para reformar la tienda. Y ahora hay un agujero enorme en el techo. Nos vamos a arruinar. Isla de ámbar no puede permitirse eso. Araceli, ¿qué sugieres que hagamos exactamente? Se pone a pensar. Es como Animal Crossing, algo así, no sé. Vamos a arreglar esto. No hay nada que no solucione unas cuantas manos y una pica de tozudes. Como tú solías decir verdad, alcalde. De acuerdo. Me da igual cómo, pero mañana por la mañana más vale que el tejado esté como nuevo. Adiós. ¿Qué majadero? Ay, disculpa su complementamiento. Ha tenido demasiados problemas últimamente. Así que no tienes nada grave, ¿no? Uf, menos mal. Bueno, ¿y qué te ha pasado? Te caíste de un globo. El primer día de tu pareja de aventura, que bajó. Bueno, no te preocupes. Te ayudaré. A salir de esta. Ah, sí. Por cierto, me llamo Araceli. A la CLR. Y soy la mejor y la única mensajera de la isla Ámbar. Eh, ¿y tú? ¿Cómo dijiste que te llamabas? Ah, Cindy. Es un nombre fácil de recordar. Muy bien, Cindy. Vamos a arreglar ese tejado. Recojamos madera de ahí. Yo me quedaré aquí. A vigilar el agujero. Ese agujero lo va a vigilar. Hay que chavarse con ella. Vigila el agujero. My darling. Lindo. Ahí está. Gracias, Cindy. Ahora vamos a divertirnos un poco. Artesanía. Vamos a hacer cosas. ¿Ves ese banco de artesanía? Sí. Está un poco viejo y estropeado, pero seguro que sirve. Ok, vamos para allá. Solo necesitamos unos tablones de madera. No es la primera vez que lo hago espon comido. Es posible que esto sea demasiado avanzado para ti. Si quieres, puedo encargarme. Yo de esta parte artesanal. F. Ha obtenido tablones de madera. Oh, puede hacerlo tú. Ya, se acabaron los tablones, ¿verdad? Aquí. Vamos a donde ella. Bien hecho. Pásame esos tablones y levantaré el vuelo para arreglar el tejado por ti. Ha quedado perfecto. Así, garpas. Se sentirá aliviado. Hey, parece que no te ha costado nada hacerlo. Eso es que se te da bien la artesanía. Entonces, o eres un prodigio de artesanía, o es la suerte del principiante. Un momento. Eso es lo que creo que es. No puedo creer que sea el diario de la tienda. ¿Por qué dejaría el último tendero un ejemplador aquí? Da igual. Vamos a ver la receta. ¿Por qué no lo sujetas tú? Tú agarras... Tus garras son más grandes que las mías. Has conseguido el diario de la tienda. Tab. Venga. Pasa a las páginas. Bueno. Aquí es donde debería estar la receta. Vaya. Supongo que todo esto también se ha perdido. ¿Ok? Un momento. No. Puede ser. Abre esta receta. Sí, es una cesta. La cesta que he usado durante toda mi vida se ha roto. Hoy, durante el reparto, pensaba comprar una así mañana. En serio. Que necesitaba un para fabricarla. Una madera básica. Un trozo. ¿Eh? Esto debe ser una señal. Nos ha sobrado exactamente un trozo de madera. Pues vamos a hacerlo. ¿Por qué no intentas hacer la receta? Vamos por allá. Esto es tipo Animal Crossing. Sumamente cute. En verdad. Mira, la sexta cuesta esto. Vamos para acá. Ahí está. Para ti. Anda, mira eso. Gracias, me encanta. Sé que no es mucho, pero toma esto, por favor. Bueno, me dieron 100. Ambar. Bueno, hace rato que se me ha pasado la hora de irme a la cama. Uf, seguro que tú tampoco puedes más. Ahí detrás, hay un dormitorio. Ven, que te lo enseñaré. Ok. Es sumamente lindo. Por ahí me voy. Es cute. No es glamuroso, pero dormir en el suelo sería mucho peor. Ah, y por cierto. Me alegro de haberte conocido, Cindy. Esto es lo más emocionante que ha pasado en la isla de Ambar. Desde. Isla Ambar, desde. Vaya, ya ni me acuerdo. A veces me aburro bastante. Como no hay nadie por ahí. En fin. Gracias de nuevo por la sexta. Descanso un poco. Nos vemos mañana. Buenas noches. Ami, Min. Dios mío, esa dormida fue demasiado rápida, diría yo. No me diga que es el alcalde. Sí. Hola. Ah, ahí está. Estarás como en casa, ¿no? Bueno, al menos ahora sé y me ha dicho la verdad. ¿Has arreglado esto? Por supuesto. Me alegro de que sigas aquí, Cindy. ¿Sabes qué? He usado tu cesta en mi ruta de reparto matutina. Es perfecta. Todo el mundo me ha preguntado en dónde la he sacado. La gente está celosa. Le he dicho que si quieren más información, pueden pasar por aquí. Ya verás cuando se enteren de que solo estarás aquí temporadamente. Debería empezar a cobrar por la promoción de venta. Ahora a Sally lo dice en serio. ¿Crees que hay demanda para sus productos? Sí, claro. Mira la cesta que me hizo yo. Es una cesta muy bonita. Interesante. Ciertamente es muy interesante. La verdad, sea dicha, fuiste fiel a tu palabra, chica. Pero bueno, al fin y al cabo, destruiste una propiedad en la isla de Ámbar. Un bien de interés cultural ni más ni menos. Por no mencionar que es un acto... Que ese acto fue un allanamiento de morada. Señor, está mal. Ya estoy cansada de hablar. Yo quiero jugar. 500.000 ámbar. Aunque está claro que no dispone de esa cantidad. Necesita la ámbar para pagarla. Dice que perdiste la cartera cuando caíste de un globo al inicio de tu palo de apertura. Es la excusa más vieja del mundo. En mi opinión, todo esto suena bastante turbio. Y no pienso permitir que haya ocupas. Ocupas en mi isla. ¿Ok? Por lo tanto, voy a tener que pedirte que temar... Mira, por ahí viene el burócrata del turno. Oigo que la gente discutiendo. Bueno, por fin puedo poner en práctica ese curso de esfera sobre la resolución de conflicto. Uf. Espera. Uf. La chigarfa. Ay, Dios mío. Aquí se mete a todo el mundo donde no le importa. Ay, Dios mío. De todas formas, eso no va a ser asustado. Mira, se está riendo. Mira los ojos. Mira los ojos. Oh, my God, qué creepy. Hola, me llamo Bryce. ¿Y tú? Me gusta cómo hablas. Voy a tomar el agua a lo que ellos siguen hablando ahí. Ahí, madre. Mira los ojos. Oh, my God. Se parece mucho a Animal Crossing El de No es nuevo, sino el de DS, de Nintendo DS Algo así ¿Y tú qué tienes que decir al respecto? No sé de qué estaban hablando ¿Crees que posee la actitud necesaria para gestionar la tienda? Muy bien, Strato Si demuestras posee la actitud que todo el mundo dice que tiene te dejaré que te quede aquí durante tu pala de aventura Sin embargo tendrás que lograr impresionarme ganando al menos 20.000 ámbar en ventas después hablaremos De todas formas no tenemos mucho que perder Todo el mundo está Happy Espléndido Os deseo un buen día y se vayan con agua Ay, parece que a los lugareños les gusta pisotearme tanto como a mis compañeros de trabajo Bueno, haremos todo lo posible para devolver el esplendor a este lugar en Cindy y se marcha Yeah No tengo claro como ha sucedido pero parece que te quedarás por aquí un tiempito Se lo hace Lee Vamos por buen camino Valeo Saurio conocido Bryce Vale Prepara la tienda Sal de la tienda Ok Vamos a salir de la tienda A ver como es todo Mira que lindo Es cute El juego El diseño gráfico Mira que bonito Mira, mira, mira Qué lindo Mira eso El cantazo que le metió a la tienda Habla con Bryce Aquí estamos Esta es tu tienda Con hueco en el techo Adelante Disfruta de su potencial Bien Ajá La plaza es el sitio ideal situada justo en el centro del ámbar Aunque técnicamente está a unos metros al sur y teniendo en cuenta la elevación Vale Ya Bryce Ya ha hablado bastante Es hora Toma esto Mapas recibido Eso Venga Ábrelo No me digas que es con AM No soy la mejor mensajera de la isla Ámbar También soy la mejor cartógrafa Quieras decir la única Cállate Un poco ya En fin Aquí puedes ver la ubicación actual Puede ampliar o alejar para ver más o menos el terreno Ok Mira Brilla Y mira si puedes ver donde estamos Bryce y yo Lamento Lamento que ya zona con poca información en el mapa hasta que no se abran no podré dibujarlas con precisión Disculpe que estoy hablando si es que la vacuna me tienen media rara y pues sí Ok Suning miren eso parece que grandecita el mapa porque si tiene puntos en diferentes lados wow sí que grande oh my goodness lo más seguro se ve grande así pero es pequeño cuando uno ya está jugando ya terminan de hablar quiero jugar adiós qué ruidito dónde puse mi sello de notario qué sé yo bota para abrir misiones dice ve al prado ok vamos al prado tenemos que esto es bolsillo almacén de la tienda oh prado 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 yo creo que es la línea esa verdad aquí recoge recursos tres montones de escombros ok no tengo herramienta ni nada de eso es manita para que te quiero verdad si es manita vamos a recogerla no hay más nada ¿verdad? sí hay como que muchas cositas por ahí tiradas no sé estoy tratando estoy tratando de recoger todo lo que pueda que lo más seguro me dicen no tienes que recoger tanto pero ahí vamos aquí hay algo qué lindo qué lindo se ve el juego ay me metí por la cámara sorry vamos a ver estoy recogiendo cosas sin querer queriendo caminando al lado de ella y como que se trancó el juego de momento ok ya hay algo más o no habla con Bryce vamos con Bryce mira que ya lo ahí está todo muy bien yo creo que ya recogimos todo vamos a hablar con el Bryce ahora qué lindo se ve el diseño gráfico en serio 10 de 10 Bryce ah hola Cindy prepara preparar el papeleo me llevo toda la mañana es increíble que ya esté aquí en la tarde el tiempo pasa volando cuando estás divirtiendo ten cuidado y no pierdas la noción del tiempo actividades como fabricar recolectar o abrir la tienda te llevará tiempo ah como fue la recolección recolección de recursos parece que conseguiste todo lo necesario en un tiempo récord qué eficiencia hemos tenido 100 de inspiración ver cómo se tachan nuestras tareas de analista está inspirador no crees anda siento que llega una gran idea ok que ahora pulsa Z para abrir menú de inspiración puedes revisar tu progreso y logró en la isla ámbar ok cuanto más complete más inspiración tendrás la inspiración hará que pienses en todo tipo de cosas mejora eficiencia y hasta recetas nuevas todas tus recetas van aquí organizadas en siete disciplinas posibles que deben dominar esta disciplina son artesanía carpintería cocina jardinería música escritura e imagen porque no pruebas una de ellas ahí está dice desbloquear no me deja desbloquearla porque lo que tengo son 100 y como él quiere que yo la desbloquee si no me dejan ok premio shift ok fabrica objetos ok que él quiere que yo haga primero que todo ok aquí me está dejando percha toalla posadera cristal cariñoso ok hay muchas cosas piedra rientes rascador ok que hago o sea que aprieto voy a coger este entonces oye ese receta tripatalápice que nombre tan extraño mira que bien parece que eso funcionó pues bueno usaremos los conocimientos recién adquiridos para reponer la tienda por cierto vamos a darle este papel a su merecido reconocimiento sígueme no será oficial hasta que firme el alcalde y es mi primer contrato de propiedad ¿te importa? bien bueno Cindy como notario certificado por esfera según el artículo 6.1b de la normativa municipal de la isla ámbar en referencia a la paladaventura etcétera 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 por la presente te otorgo oficialmente la llave de esto como se llama tu tienda review ah ah review next ya está has nombrado tu tienda vaya review store me encanta Cindy suena como el lugar al que quiere ir para conseguir una buena oferta bueno llegó el momento de la verdad es hora de preparar a review store para hacer los negocios ok se metió entra a review store está bien bonito la decoración y todo en verdad está bien chulo aquí como ven la tienda es muy vacía y la mejor forma de llenarla es fabricar cosas que vender parece que conseguimos de antemano recursos para este presentante bueno a ver qué tal se te da eso sin porque no pruebas tu receta nueva esto vamos a preparar esto que esto planta hago hago otro o hago otra cosa de esta cuál es más caro este sale más caro pues vamos a hacer otra carterita verdad tres carteras ladrillo de piedra creo que estos son para construcción me huele que son para construcción ok ya eres una máquina para artesanía pero no servirá de nada si no exponemos los objetos como se merecen estos son tus expositores aquí puedes colocar tu objeto ve al mostrador para que te enseñe cómo responder que esto caja de pedido personalizado interesante modificar la tienda ok escoge lo que quieres que pongamos aquí pongo los objetos exteriores ok 1 2 3 4 ya está excelente excelente ahora solo queda una cosa por hacer pon preso a tu producto hazlo antes de abrir la tienda porque una vez abierta no podrás cambiarlo pruébalo y oírse cuando termine me está haciendo la seña aquí ok precio de los productos yo creo que está bien el precio que tiene yo creo que está bien el precio que tiene o le doy un poquito más caro ya que se yo muy bien este es un lugar un ajá abril ahí está la tienda está abierta así como ves la tienda desde el mostrador mira ya la llegó hola hola caraceli bueno supongo que tú también cuentas qué quieres decir con eso soy una clienta y pago igual que los demás tiraera mira al alcalde hola alcalde bueno qué te parece alcalde tranquilos solo he venido para asegurarme de que no vendéis baratija nada más venga sin ahora enseñarle lo que vales qué quiere que yo haga ellos están mirando con una mira 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 el alcaldía se metió algo en la cartera a ver está bien aunque no está genial supongo que de momento es suficiente parece que tu precio era el apropiado un gran comienzo o sea me dejó el dinero ahí yo no me puedo mover mira pues sí me dejó el dinero ahí que gran hoja vale cindy ahora aprenderás de regatión ahora es el y sígueme la corriente vale ambas nos gustan los productos pero no el precio es ahora regatión tú y los clientes deben negociar hasta llegar a un acuerdo este el preceptual supongo que tengo que escuchar todo esto intenta subirlo antes o contraoferta qué quiere que yo lo baje oferta esta es la contraoferta qué quiere que yo haga bajarlo todo qué quiere no entiendo lo voy a poner en 500 no me deja dice que lo suba aquí que lo suba me estoy dejando llevar por la rayita esta perfecto es demasiado ese precio no tiene sentido un momento eso eso también es parte de la actuación como puede ser como puede ser el precio demasiado de alto ahora Celi cuánto quieres pagar por eso esto 658 ámbar ahora puedes ver la contraoferta de tu cliente vamos a intentar llegar a un acuerdo en un punto intermedio ella quiere este pues le doy a aceptar ¿verdad? no me está diciendo que baje ok ya vi la flechita tengo que ponerle el precio que no me deja que pantalones y si yo lo bajo más después que esté en 700 está bien mira que pantalones menos eso no puedo no puedo rechazar ese precio me lo quiero es tuyo nivel de la tienda bien hecho presta atención a esto tras realizar una venta puedes revisar cómo fue aquí puedes ver cuánto ámbar has conseguido la mitad ella dijo yo no quiero escuchar todo esto al principio está escuchando todo ok completado tarde inspiración ganancia tómate un descanso no te preocupes hoy tuvimos pocos clientes pero era de esperar ya verás cómo se corre la voz dentro de poco review store será un destino de moda para realizar cualquier compra te lo garantizo hablando de clientes hecha un vistazo a tu diario de la tienda hay un registro de toda la gente de la isla que conociste hasta ahora ok aquí está cuanto más conozca la gente más información útil abra medio 828 12 a 24 medium 49 medium qué lindo es todo en verdad control de asistencia mira eso ok mis amores que ustedes opinan de este juego está sumamente bonito y no sé yo siento que está bastante bien creo que le voy a hacer una segunda parte no me deja salir duerme hasta la mañana ok vamos a dormir pues si me parece bien bonito a las personas que desean este juego lo pueden colocar en su wishlist y de esa manera esto va a tenerlo para cuando esté disponible lo puedan descargar y jugarlo en verdad que me gustó un montón pienso jugarlo nuevamente prontito en el canal es sumamente lindo tiene tu tienda es parecido a un animal crossing no voy a decir estar yo vale porque no tenemos granja pero parece mucho a animal crossing con critter cove y garden witch life todo eso mezclado bastante bonito nada mis amores espero que les haya gustado si les gustó el video por favor dejen un buen like comenten compartan que me van a ayudar un montón y los veré toditos en el siguiente gameplay se me cuidan mucho bye bye no Gracias por ver el video.